A ver, tenemos que verle con objetividad cuáles son los argumentos que dan estas movilizaciones. Recién oía que se va a hacer una movilización por el tema de los subsidios, de retiro de subsidios. Todavía no están retirados ningunos subsidios, está en conversación. Ustedes han oído claramente de la autoridad competente. Estamos dialogando con aquellos actores que están involucrados dentro de esta nueva modalidad de precios. Pero el gremio del transporte ha dicho que no ha habido ningún diálogo con ellos. Por ejemplo, el secretario del sindicato ha mencionado que no ha habido ningún acercamiento. Lo que sucedería es que sí valdría que haga un análisis de que las reuniones están haciéndose a más alto nivel. Y van a salir consensuadas. A ver, aquí la intervención del Estado es para proteger al usuario de aquel servicio. Por eso es que vamos a ser extremadamente responsables. No es un tema que es una compensación a una persona que tiene una unidad de taxi. Es un arreglo de tal manera para que el beneficiario de ese servicio no tenga impacto de ninguna naturaleza. Ese escenario compensatorio se está trabajando hasta el día de hoy. Me parece que a final de la próxima semana habrá ya un pronunciamiento oficial. Una vez que se llegue a acuerdos, no se quiere de ninguna manera imponer. Se quiere lanzar el proyecto con acuerdos establecidos previos. ¿Qué va a pasar si hay cierre de vías? ¿Manodura de pronto? Pero no entiendo por qué tiene que haber todavía cierre de vías. Estamos anticipando criterio. Es decir, el rato que se dé tendremos que conocer los argumentos que fomenten aquel cierre de vías. Y de hecho, si no tienen argumentos jurídicos y legales, habrá que actuar. Como la ley lo permite. Gracias al auspicio de... Para nosotros, los límites no existen. Nada ni nadie nos detiene. Porque hoy y siempre seremos orgullosamente cuentados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!